Y tenemos invitados en el estudio de MVM Noticias. Se encuentra con nosotros Jorge, estilista y diseñador profesional de imagen, así como Patsy Makeup, quienes van a hablarnos sobre interesantes temas respecto al cambio de imagen en las diferentes personas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues da mucho gusto y saludar a todo tu auditorio. Y también ponerme a sus órdenes de todas las personas o clientas que nos han visitado. Pues estamos ubicados en Eucaliptos 504, esquina con jazmines. Somos Estética de Jorge. Perfecto. ¿Qué nos ofrece Estética de Jorge? ¿Qué tipo de servicios cuentan para hombres, mujeres, niños? Bueno, tenemos en general los servicios básicos que es corte, peinado, maquillaje, manicure, pedicure y nuestra especialidad que es el tinte y mechas de cabello. Ok. ¿Cuántos años ya llevan dedicándose a esto? Pues nosotros, yo en lo personal llevo 32 años y como independiente 20 años. Muy bien. Vamos a hablar un poquito más del maquillaje y específicamente Cristal se dedica a esto. ¿Cómo planear un cambio de maquillaje en una persona? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo tu público. Planearlo es ver qué es lo que se va a realizar, si la clienta quiere algo muy suave, quiere algo muy cargado, quiere algo de tendencia o algo más neutral o quiere salir de lo confort, de la comodidad. Si quiere algo más extravagante, dependiendo cuáles sean los gustos de la clienta, así nos vamos a enfocar. Muy bien. Me imagino que también sugieren algo que no va con el rostro de una persona. Ustedes también hacen esa sugerencia, ¿no? Sí, les decimos qué sí les va y qué no les va, porque hay clientes que a veces ven en fotos de Instagram y dicen, quiero esto tal cual lo trae la modelo, pero a veces el tipo de piel, el tono de cabello no les acomoda. Entonces, ahí hay que adecuarlo a la persona que quiere el maquillaje en ese momento. Ahorita, ¿cuál es la tendencia en esta temporada? Estamos en verano, si no mal recuerdo. ¿Cuál es la tendencia para las mujeres y para los hombres en el corte, en ese sentido? Bueno, en el corte, hoy en día ya vienen los cero grados que le llamamos, los cortes parejos. Son cortes a la barbilla y entre la barbilla y el hombro son los largos como exactos. Y de ahí vienen las ondas muy suaves, muy tenues, que eso está jalando mucho ahorita en la actualidad, porque ya se usan los estilos despeinados, ya no son esos rizos clásicos de tenaza, sino ahora ya son más sueltos, más ligeros. Y eso da un toque de frescura que hace que las chicas luzcan muy bien y es lo que estamos trabajando actualmente en Estética de Jorge. Claro, y en cuanto al maquillaje, ¿cuáles son los tonos en tendencia ahorita? Ahorita son los tonos neón, los verdes, los amarillos, los naranjas, los rosas y los labios más nude, si fuera de día, si fuera de noche, ya podemos jugar con un poquito de glitter en los labios para que dé como ese toque. Digamos, los colores más llamativos son los que están en tendencia actualmente. Sí, los colores neón. Ok, muy bien, pues ¿alguna recomendación a la población que quiera acudir a hacerse un cambio de imagen, a probar otros tonos? Bueno, sí es importante que cada persona cuide su imagen, ya que hoy en día pues toda persona que trabaja necesita tener su cuidado adecuado de su cabellito, de su piel, de su rostro. Y yo sí hago la invitación a todas las personas que nos ven que vayan a visitar Estética de Jorge. Tenemos diagnósticos adecuados para cada persona para checar su tipo de cabello, su tipo de piel y sugerirles lo más adecuado. Muy bien, ¿en redes sociales los podemos encontrar para ver ahí los servicios que ofrecen y todo? Claro que sí, tenemos Estética de Jorge, es nuestro Face y ahí podemos sugerirles y darles la información que necesiten porque hay chicas que a veces no se atreven a ir personalmente pero se atreven a hacer un mensajito y de esta manera podemos tener contacto con ellos o con ellas para darles sugerencias y sugerirles lo más adecuado. Claro y además el cuidado de la imagen no es un tema exclusivo de las mujeres sino también los hombres se dedican también a estos aspectos, ¿no? Sí, hoy en día también contamos con el área de barbería ya que el área de barbería es un tema extenso hoy en día y tenemos también el servicio de barbería porque creo que hoy los caballeros ya se están dando su importancia ya tienen como la personalidad de acudir a un lugar adecuado y eso nos ha favorecido mucho porque hemos tenido gran auge en lo que es el área de barbería. Muy bien, pues una invitación para que los visiten y nos recuerden también la dirección donde están ubicados. Estamos ubicados en calle Eucaliptos, número 504, Colonia Reforma, a una cuadra del Banco Bancomers. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.